Bien, vamos con la salida. Es la cuarta del programa. Cuadrando Zumba. ¿Va? Kendry Natera. El uno champion mamadosa en la quinta con Kepton Natera. En la quinta valida. Partida en la cuarta del programa. La largada muy pareja. Viene por la parte central de la cancha. La lleva a Catira Cruz. A tratar de dominar la carrera y lo hace. Domina a Catira Cruz. En el segundo lugar está avanzando Carta Magna. En el tercero corre Zumba. En el cuarto lugar viene Lamar Serena. Mientras tanto al quinto por dentro. Johnson Sofía. Y se está quedando en el último lugar. Por la parte interior de la cancha. El siete. Don Cela Duoma. Y pelea por el primer lugar. Domina a Catira Cruz ligeramente en 23-3. Los primeros 400 metros. Está Catira Cruz adelante. Carta Magna medio cuerpo anda en el segundo. En el tercero Lamar Serena con Giancarlo Rodríguez. En el cuarto Zumba. Del primero al cuarto hay tres cuerpos. Luego Johnson Sofía. Y sigue Don Cela Duoma en el último lugar. Van así al poste de los 700 metros finales. Y está pasando Carta Magna a dominar la carrera. El tres. La pupila de Julia. Ya la domina en 47-3. Mientras tanto en el segundo lugar sigue insistiendo Catira Cruz. En el tercero afuera Lamar Serena. Y por dentro está en el cuarto Zumba. Del primero al cuarto hay tres cuerpos. Luego lejos está Johnson Sofía. Y sigue en el último lugar. Don Cela Duoma. Carta Magna. El tres. Con el jinete Marcos Meneses. Domina cuando entran en la recta final. En 47-3. Los 800. Sigue dominando. Carta Magna. Se despega. Lamar Serena. Ataca ahora por la parte exterior. Para el segundo lugar. Catira Cruz en el tercero. 1-12-2. Los 1200 metros. Y Carta Magna. La pupila de Julio Enrique. Allá la coronil. No puede perder. Les gana la cuarta del programa. Carta Magna. Muy fácil. Les ganó Carta Magna. A unos siete cuerpos en el tercero. En el segundo lugar está arribando. La llevo a Lamar Serena. El tercero para Catira Cruz. Cuarta Zumba. El quinto lugar para el 7-12-2. Última. Johnson Sofía.